Saik y Hongyan empiezan la producción de celdas de combustible, de hidrógeno, para los camiones en su planta de Ordos, que no se han estado eso, Ordos City, cerca de Mongolia, en la zona autónoma de Mongolia. Dicho de otra forma, Saik, que ya sabéis, Grupo MG también, MG es una de las marcas del Grupo Saik, el día 14 celebró este acto donde se ve ahí a todos los jefes con el dedo arriba y todos felices, sacando los primeros camiones de Saik con celda de combustible de hidrógeno. La previsión para este año es de producir más de 10.000 camiones de hidrógeno, una planta que supera más de 10.000 metros cuadrados y que tiene una capacidad actualmente de 3.000 vehículos anuales y espera llegar a 10.000. Yo no sabía que Saik se había metido también en hidrógeno, pero sí que os había dicho, porque lo había comentado con Andón en alguna ocasión, que los fabricantes chinos se estaban metiendo mucho con la tecnología de los vehículos de hidrógeno. Era sorprendente lo mucho que estaban metiendo, así que sí, es una buena noticia que Saik también está metido en la tecnología de vehículos de hidrógeno. Lo que habrá que ver es si eso lo dejan solo para grandes camiones o también lo vamos a empezar a ver en algún tipo de vehículo más ligero, furgonetas, turismos, pick-ups, no lo sé, pero me sorprende mucho y me parece muy buena noticia que Saik se meta también a la producción de este tipo de celdas de combustible.